En esta ocasión con Víctor Fernández, acabo de dibujar una gran carrera en el clásico de independencia con el enemigo, relajando en los primeros metros un tren de carrera favorable y pudiste liquidar de manera fácil ante la algarabia del público un hipóromo repleto esta tarde. ¿Qué tal Abraham? Un contento por la carrera, creo que el caballo respondió bastante bien. Es un caballo que hay que manejarlo encima, hay que estar animando, ¿no? Por otro lado se relajaba mucho, tenía que animarlo el caballo, ¿no? Y creo que eso le gusta al caballo, venir encima, venir la candela y creo que al final ganó muy bien, ¿no? Rubirosa intentó sorprenderlos en la recta opuesta, forzando un poco el tren, sin embargo traíste demasiado de caballo. ¿En qué momento te sentiste ganador, Víctor, allí? Creo que en la curva, en los 9, 8, por ahí, tenía mucho caballo, venía esperando, ¿no? Creo que ahí ya el triunfo se estaba elaborando ya, ¿no? Sin embargo, el caballo venía cargando en perjuicio quizás de Rubirosa, ¿no? En la entrada de la recta final, ahí tuviste que obligar un poco el caballo con el fuete en la mano izquierda y sacarlo un poco más en líneas exteriores. Sí, no quería sorbrar, que eso era lo que menos quería, un caballo que estaba pasando, tenía mucha fuerza, y un caballo que se estaba cansando, como Rubirosa, ¿no? La idea era correr de derecho y al final, bueno, el caballo se fue por varios cuerpos, ¿no? Un yuki que lo ha obtenido todo, ha sido campeón en este circuito, ha ganado acuestar cantidad de clásicos. ¿Qué puede significar la independencia, ganarlo en esta tarde? Bueno, una verdad que es algo especial, más que vino mi familia, vino mis hijas, que tiene tiempo que no venían en el hipódromo, y realmente estaba, quería ganar esa carrera. Me había presionado un poco más de lo normal porque habían venido mis hijas con sus amigas y todo, y bueno, gracias a Dios que se pudo ganar la carrera y realmente muy contento, muy emocionado. Y ahora, disfrutar del éxito, del triunfo, en compañía de los tuyos, de la familia, y de la gente que te sigue día a día en la hípica peruana. Sí, bueno, a seguir disfrutando, a seguir trabajando duro, que todavía esto ya empieza, y bueno, vamos a ganar las mejores cosas, ¿no? ¿Qué sigue la suerte, Víctor? Gracias, Abraham.